Oh shit, nigga Deja el demo de lado, afronta lo tuyo negro El tiempo que pierdes fijándote en mi, invierte tu mente negro Siempre tienes algo que decir, para después recibir Tú buscas el lío, lo pones al punto, después te vas a arrepentir Yo nigga, they're shocking my dick, ey Pussy, talking my shit, ey Estamos de vuelta quitando a esas ratas, no venimos a competir, ey De lado dejamos el beef, ey Crecimos, vamos a resistir, ey La cima cedimos tu bien en su tiempo, no así no han logrado subir, ey Solo disfruto de balling, si eres acoplado y calling Pero no me tomes de homie, no quiero más trato de Judas Nigga, no pain, no gain, y de eso hemos aprendido Y por eso es difícil que puedas vivir lo que nos hemos vivido Sigue tirando más shit, contarás tus horas de vivir Si quieres te enseño a lucir, pero ya deja esto de fingir A nadie tú puedes herir, por si tú solo me haces reír A la gang has dejado de existir, a este paso no puedes seguir Sigue tirando más shit, contarás tus horas de vivir Si quieres te enseño a lucir, pero ya deja esto de fingir A nadie tú puedes herir, por si tú solo me haces reír A la gang has dejado de existir, a este paso no puedes seguir A la gang has dejado de existir, tapa tu mouse y no quieres sufrir Te crees ahora lo que antes yo fui, pero sé que no vas a resistir Mete shit y nada puedes decir, contarás tus horas de vivir No pueda que mañana ya no estés aquí, así que reza ni pa' sobrevivir Falso elemento, cansa ya de crímenes Money suma, calculo like Arquímedes Una f*** te meto si quieres, escupen puyas partiendo gérmenes Tengo loca la que dices que es tu crash No la paro, voy, me sigue por detrás Take it easy que te la voy a dejar Nigga un pop y no te quiero complicar Boy, tengo flu y no more Partes uno y yo en dos Te he dejado sin voto Negro sabes que yo controlo, bitch Pero no lo presumo, porque es fácil, yo me acostumbro So mi mierda aumenta el consumo Preparado pa' soltar el humo, bitch Solo disfruto balling Si eres acoplado y calling Pero no me tomes de homie No quiero más trato de Judas Nigga no pain no gain Y de eso hemos aprendido Y por eso es difícil que puedas vivir lo que nos hemos vivido Sigue tirando más shit Contarás tus horas de vivir Si quieres te enseño a lucir Pero ya deja eso de fingir A nadie tú puedes herir Tú y tú solo me haces reír Malagueña has dejado de existir A este paso no puedes seguir Sigue tirando más shit Contarás tus horas de vivir Si quieres te enseño a lucir Pero ya deja eso de fingir A nadie tú puedes herir Pero si tú solo me haces reír Malagueña has dejado de existir A este paso no puedes seguir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!